Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, servo a tu amigo Jorge Bonilla, que es de tu espacio a tu Face Express y voy a contarte que la indignación del señor lo necesitas sentir, pues de esta edad declaraciones muy fuertes con relación a las últimas ponencias del gobierno, la policía y la ministra del interior, el cual le quiere acusar a una supuesta que ni siquiera se ha aprobado, dicho sea de paso, que ha incautado una maleta con dos millones de dólares que hasta iba a salir para la protesta, le da un mensaje fuerte que representa que no juegue con la indignación del pueblo que no intente poner la idea que imaginaria de que la gente se moviliza por ese tipo de ofrendas que ni siquiera son claras y más que parecen un mamoteto del gobierno y que no busque la indignación de un pueblo que ya de por sí está cansado en esta corriente oscuridad que no mantiene, déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes y pasemos a ver la nota es un insulto a la dignidad de los luchadores, es un insulto a la memoria de la lucha histórica de los pueblos en el Ecuador por eso estamos poniendo esta creencia a las, se muestra donde estaba, porque él también dijo que ha utilizado 20 millones de dólares para el levantamiento oiga, saben como se sostienen las luchas, con solidaridad ya que han dicho los indígenas vienen a que, que marquito pero vaya y contabilice lo que dice Coavisa Tele Amazonas más de dos mil eventos se dieron en Quito quienes levantaron, los quiteños por favor entiendan, los quiteños levantaron y en ese acto para sostener las luchas, como ha sido con actos de solidaridad en Minga, ollas comunitarias quien las sostiene, sostiene el pueblo no hay los 20 millones de dólares dejen de ser mentirosos en absoluto eso jamás pasaría y por eso decimos pruebe pues donde están los, los este las inversiones que decían que han puesto en las movilizaciones eso no existe queridos ecuatorianos yo le invito al pueblo ecuatoriano más allá de situar en los relatos que ciertos sectores económicos y políticos no quiere que reaccione el pueblo de estar analizando va a haber levantamiento no va a haber levantamiento analicemos lo que está pasando porque la gente en estos días se está manifestando, alzando la voz no hay trabajo el sí, todo el problema de la energía no es que solo ha afectado a los grandes, a los grandes grupos económicos ha afectado esas pequeñas economías a esas tienditas a esos compañeros que venden un helado esas compañeras que antes tenían un trabajito planchando a todos ellos prácticamente ha afectado en este momento entonces nosotros el día de hoy vamos a tener la asamblea de la CONAIE en donde vamos a analizar todo este problema económico social político del país pero que además de eso en términos institucionales el presidente de la república está rompiendo los códigos constitucionales ¿en qué momento? yo pregunto a los ecuatorianos ¿en qué momento elegimos a la actual vicepresidenta? ¿tenemos dos vicepresidentas? cuando ahora el presidente vaya a hacer la campaña ¿a quién va a dejar? a una ciudadana que nunca eligieron los elegimos los ecuatorianos están rompiendo el orden constitucional hay ínfulas de dictadura no se puede seguir tolerando imagínese ayer los ciudadanos salimos a manifestar alzar la voz y resulta que quieren vincular con este acto que pasó en el aeropuerto que dos millones de dólares venía para financiar la movilización esos son relatos construidos de mala fe no se puede seguir no se puede seguir viviendo en un estado fallido en un desgobierno que no entienden ¿usted cree que los ciudadanos van a dejar de movilizar porque ponen más policías más militares? cuando la barriga tiene hambre en los pueblos la sociedad va a salir a manifestar porque el gobierno no está dando respuestas inmediatas nosotros hemos dicho dos cuestiones puntuales en lugar de estar pagando 5 millones de dólares 5 millones de dólares sale de los bolsillos de los ecuatorianos a través de impuestos ¿sabe qué está haciendo? pagando pauta en redes sociales para tapar su inoperancia mire eso dice el gobierno debe haber el aeropuerto de origen seguramente pasó los controles seguramente en ese aeropuerto de origen que vino de Panamá de Estados Unidos de Asia no se de donde vino ¿cierto? seguramente tienen incidencia en los en los paneles de control si llegan al ecuador y dicen que hay una planificación que demuestren toda esa investigación porque aquí lo que vemos con total impunidad por parte del presidente de la república lo que pretende es vincular ¿para qué? para estigmatizar la lucha en consecuencia eso no podemos hacer mire cuánta familia en este momento por falta de empleo falta de trabajo tanta pobreza saldrá a movilización ¿y usted cree que vienen porque van a ser pagados en una movilización? eso es ridículo la gente no va a dejar de protestar no va a dejar de alzar la voz porque un presidente ponga trampas o porque el presidente ponga más policías para llegar a Carondelet no la gente no va a quedar ahí tranquila está más bien cultivando la indignación la gente vamos a poner de pie las veces que sean necesarios hasta que entiendan los gobiernos en la asamblea se va a tomar alguna decisión el día de hoy vamos a tomar una definición frente al análisis profundo lo que está pasando en nuestra sociedad en nuestros pueblos aquí quieren que cambie el pueblo ecuatoriano pero ellos no quieren cambiar ¿cómo es esto? o sea ellos siguen haciendo negocios miren no les importó dejar que las economías caigan no les importó invertir 80 millones de dólares pero ahora miramos las negociaciones que tienen alrededor del sistema energético oiga hicieron por presión pasar ley una ley que permite privatizaciones cuando nuestra gente por favor no puede sostener ni siquiera sus unidades productivas así que hoy día analizaremos este tema y daremos a conocer las resoluciones en la tarde muchas gracias un abrazo esto ya sabemos que estamos viviendo en un narco estado lamentablemente y de esto tienen responsabilidad los que están en el poder ¿cómo pueden tratar de decir que este dinero venía para las manifestaciones? eso es criminal señor es correcto la indignación que siente el señor el ingeniero Leonidas Issa presidente de la Conálica en el reto presidencial y que no vengan a decir que no ha sido campaña o que está se movilizando diciendo a la gente para que se movilicen contra el gobierno la gente se moviliza sola porque está harto de estas horas de pérdida con los apagones y no para que me digan que no que no hace llover claro que no hace llover pero así mismo él dijo que iba a resolver este problema cuando se lanzó para presidente y no ha hecho absolutamente nada ahora promete que no se va a ver el 2 de diciembre cuando sabemos que es otra falsedad más sin embargo quiere acusar al pueblo que se manifiesta de que está recibiendo dinero cuando sabemos que es todo lo contrario le hagas tu like comparte este video suscríbete a youtube y nos vemos hasta la próxima